Bienvenidos a Disidencia Popular, el podcast alternativo que revela hasta dónde se extiende la madriguera del conejo. Parece que el tren de Donald Trump, el famoso Trump Train de la campaña presidencial, ha descarrilado de la forma más perversa posible. El 6 de abril, y sin previo aviso al Congreso, el presidente de los Estados Unidos de América inició un bombardeo en Siria rompiendo con su filosofía aislacionista. La respuesta mundial no se hizo esperar. En los medios normi, oficialistas y globalistas, esta decisión se ha presentado como la primera gran victoria política del presidente. La verdad que siento absoluto asco y desprecio por esta basura de personas. Ha recibido un cálido y sospechoso apoyo tanto del interior como del exterior. Medios como la CNN, la OTAN o incluso Hillary Clinton se han mostrado bastante afines a esta guerra. No obstante, al mismo tiempo, el núcleo duro de aquellos que hicieron que Donald Trump pisara la Casa Blanca, el núcleo de personas que hicieron que Donald Trump cumpliera su sueño de ser presidente de los Estados Unidos de América, poco a poco ha empezado a expresar su radical oposición. Uno de los primeros, Paul Joseph Watson, famosísimo colaborador de Infowars, anunció su distanciamiento públicamente en un tuit justo a primera hora de la mañana, después de afirmar de forma rotunda que Trump se había convertido en un Deep State Neocom Puppet, es decir, en una marioneta Neocom, del Deep State, del estado profundo, del estado en la sombra. Donald Trump se ha vendido. Donald Trump se ha quedado solo, como un cordero, frente a una manada de lobos hambrientos. Ni Nigel Farage ni Marine Le Pen, que son sus principales aliados en Europa, han aplaudido su decisión. Pobre Donald Trump. En esta ocasión vamos a analizar cuidadosamente, uno por uno, los puntos que considero que son más significativos de toda esta trama. Quiero que tengamos una visión completa, absoluta, de lo que está pasando. Pero el tema es muy complejo. No es nada fácil analizar esta situación, dado que hay muchísimos actores políticos en juego, y además es fundamental exponer todo el contexto geoestratégico de Siria, así como los intereses que hay en juego. Nos dejaremos muchas cosas en el tintero, pero vamos a hacer el esfuerzo de intentar aproximarnos a la cuestión. Es importante que vayamos paso a paso. Por eso primero haremos una breve panorámica de la guerra de Siria. Luego analizaremos el supuesto ataque químico, el presunto ataque químico, del pasado martes del 4 de abril. Además ha copado todas las portadas, ¿verdad? Estos últimos días. Bombardean Siria con ataque químico, y a nosotros nos bombardean con narrativa, día tras día, hora tras hora. Propaganda, Hollywood, montajes. Entonces, expondré aquí las pruebas que demuestran que se trata de un atentado de falsa bandera. Quedará absolutamente claro. Finalmente intentaremos responder a la pregunta que titula este podcast. ¿Por qué Donald Trump ha bombardeado Siria? Mirad, es de sobra conocido que las élites globalistas construyen día a día sus narrativas a través de múltiples medios oficiales de información. El conflicto sirio no ha sido en absoluto una excepción desde que se inició en el año 2011. Desde su origen hasta la actualidad, ha ocasionado la muerte, y escuchadme bien por favor, de más de 400.000 personas. Y esto según las últimas estimaciones de la ONU del 2016. La cifra en realidad es significativamente más alta. Pero no podemos determinarla con total exactitud, porque hay muchas personas interesadas en que los periodistas no puedan acceder a determinadas áreas del país a informar. Hay demasiados intereses en juego aquí. Además, este conflicto es uno de los protagonistas del mayor éxodo humano de la historia reciente. Cerca de 5 millones de personas. Estamos hablando de los refugiados. Además, un porcentaje significativo de ellos han pedido asilo a Europa. Este es un tema de inmensa actualidad. Porque una guerra en Siria, la reiteración del conflicto en Siria, supone ampliar la crisis de refugiados. Pero ¿cómo se originó esta guerra? ¿Cómo tuvo lugar? ¿Cómo empezó? El contexto general, en los años previos al estallido del conflicto, se puede resumir sencillamente en cuatro frases. Altas tasas de desempleo, falta de libertades fundamentales y represión violenta por parte del líder político Bashar al-Assad, que desde el año 2000 sucedió a su padre. 11 años después, en marzo, una gamberrada inocente de unos chavales que pintaron consignas muy incómodas para el poder en un muro de un colegio, en la ciudad de Deraa, fueron cruelmente torturados por las fuerzas de seguridad sirias. Este hecho sirvió como detonante de una protesta a favor de la democratización del país. Y aquí empezó todo. Esta manifestación se vio muy influida por la primavera a Orebe, la cual tiene muchísimos claroscuros, pero no vamos a detenernos aquí ahora. No es el momento. No quiero desviarme del asunto. El caso es que las manifestaciones fueron secuestradas por quienes estaban muy interesados en que se provocara una respuesta muy violenta de parte de las autoridades políticas del país. El plan se estaba orquestando poco a poco en la sombra. Más adelante veremos los intereses. Veremos por qué. La consecuencia de todo esto es que la presión ejercida sobre el gobierno hizo que estas manifestaciones fueran finalmente duramente reprimidas. Hubo varios muertos. La respuesta de la oposición fue entonces contundente. Los levantamientos se extendieron por todo el país. Se exigió la renuncia de Assad, que se vio entonces forzado a responder cada vez con mayor dureza. ¿Cómo está yo, la guerra civil? Amigos, los grupos opositores, ahora mucho más organizados, después de la represión de Al-Assad, comenzaron a recibir armas y financiación de Estados Unidos. Gracias a este apoyo secreto, pudieron defenderse y empezar a disparar contra las fuerzas de seguridad del gobierno. La violencia fue en aumento. Se formaron centenares de grupos rebeldes, financiados en la sombra. Empezaron a luchar en ciudades y en poblados contra las fuerzas del gobierno sirio porque lo que querían era expulsarlos a todos de ahí. En 2012 llegaron a Damasco, que es la capital del país. También a Alepo, que es la segunda ciudad en importancia. Poco a poco, la dimensión religiosa se volvió fundamental en este conflicto. Los rebeldes sunitas contra la rama musulmana a la que pertenece el presidente, los chiítas. La religión le dio una dimensión internacional al conflicto. Pero, ¿cómo ha evolucionado la guerra desde entonces? Aquí es donde están las claves. La rebelión armada contra el Assad está formada por muchísimos grupos rebeldes, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que al mismo tiempo están enfrentados entre sí. Es lo que se dio en llamar la guerra dentro de la guerra siria, que además es alimentada por Estados Unidos. Y esto lo sabemos por las filtraciones de Wikileaks. Es una estrategia calculada de división para fomentar la dominación. Cuanto más dividido esté el frente rebelde, más fácil es controlarlos. Al norte del país están los kurdos. También tenemos, por otro lado, a los mal llamados rebeldes moderados, que no son en absoluto moderados porque han cometido crímenes, atroces y auténticos actos de terrorismo. Más bien han servido estos supuestos rebeldes moderados como un motivo narrativo para legitimar intervenciones militares de países europeos. Es el caso de David Cameron, por ejemplo, que en noviembre de 2015 buscó la aprobación de ataques aéreos británicos sobre Siria con la excusa de apoyar a estos supuestos rebeldes moderados. Que no existen, nunca existieron, ni jamás existirán. Más tarde admitió incluso él mismo en un acto absolutamente cínico y descarado de que en realidad se trataban de radicales. También entre los opositores podemos encontrar al ejército libre sirio y los múltiples grupos yihadistas radicales, como es el caso del Estado Islámico, el Frente Nusra, que en sus orígenes además estuvo también afiliado a Al-Qaeda. A principios de este año el Frente Nusra se ha fusionado con otros grupos islamistas y se han convertido en Tahrir al-Sham, que es actualmente el segundo mayor grupo opositor al régimen sirio de Al-Assad. Desde el año 2014, y este dato también es importante, la intervención de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia y de otros países, especialmente en ataques aéreos, ha sido constante. Las intervenciones de Rusia, como por ejemplo la del 2015, sirvieron para contrarrestar varias derrotas del gobierno sirio. Además, que permitió también la recuperación de la ciudad de Alepo en el 2016, todas estas intervenciones de Rusia han resultado ser muy decisivas para las fuerzas del gobierno. Putin es un importantísimo aliado de Al-Assad. Pero, ¿cuáles son los intereses de las potencias internacionales? ¿Qué buscan en este conflicto? Irán es chiíta, por tanto, es aliada de Al-Assad. Sabemos que envía combatientes, asesores militares, dinero, petróleo y armas para apoyar las fuerzas sirias. Se estima que habrá gastado aproximadamente miles de millones de dólares en ayudar a su aliado. Además, Arabia Saudí, sin embargo, lo que hace es justo lo opuesto. Lo que hace es enviar ayuda militar y financiera a los opositores, entre los que están, por supuesto, los grupos islamistas. Turquía, por temor a las fuerzas kurdas cerca de la frontera, también apoya a los rebeldes y exactamente lo mismo hace Catar y Jordania, aunque por motivos diferentes. El actor que más nos interesa aquí, realmente, es Estados Unidos. Pues, más allá de la lucha directa que mantiene contra el Estado Islámico de cara a la galería y especialmente durante la administración Obama, se ha limitado a exigir la renuncia de Al-Assad de manera pública. Mientras tanto, en la sombra, lo que estaba haciendo era apoyar a los grupos terroristas con financiación. Esto se sabe. Se sabe que Obama financió y creó el ISIS. La intervención militar de Donald Trump supone un giro de 180 grados en esta estrategia. Pero, ¿qué sabemos del ataque con gas del pasado 4 de abril? ¿Qué sabemos de ese ataque que motivó la respuesta del presidente de Estados Unidos? Hemos adelantado al principio que se trata de un atentado de falsa bandera. Se trata de un supuesto ataque químico llevado a cabo por fuerzas aéreas que presuntamente bombardearon la provincia de Idlib con gas sarín. Se ha contabilizado la muerte de más de 80 civiles, entre los que se cuentan 25 niños. Y estos, como sabéis, vosotros que habéis visto todos los medios de comunicación y todo ese bombardeo, estos han sido los protagonistas indiscutibles de los medios oficiales. nos han bombardeado con imágenes de niños muertos. En este podcast no hemos dedicado todavía ningún programa a hablar sobre las falsas banderas en profundidad. En líneas generales sí diré que la literatura al respecto lo que nos ofrece son varias señales que nos permiten diagnosticar una falsa bandera. Cuando se dan de manera significativa un buen conjunto de ellas es cuando realmente debemos empezar a sospechar que algo raro está sucediendo y que entonces hay intereses ocultos detrás. Son como los síntomas de una enfermedad. Para conocer la enfermedad, para conocer el plan, hay que diagnosticar bien los síntomas. Son los rastros que debemos seguir para poder dilucidar los hilos que tejen las estrategias de las élites globalistas. Para esta tarea os voy a facilitar varios enlaces. Los podéis encontrar en la sección de comentarios. Es el primer comentario que pongo. Quiero que reviséis bien las fotos y los vídeos mientras escucháis este podcast. Hacedlo por vosotros mismos. Sacad vuestras propias conclusiones. No os pido que me creáis. Os pido que seáis críticos. Mirad, lo que sabemos hasta el momento es que un mes antes del ataque químico unas 250 personas desaparecieron sin dejar rastro en una zona caliente controlada por el ISIS. En el atentado con gas, las heridas, en la práctica totalidad de los niños y en buena parte del resto de civiles, amigos míos, presentaban claros signos de traumatismo y signos de estrangulación. Tales señales no son consistentes para nada con una muerte causada por gas nervioso. Un mes antes también, el grupo, supuesto grupo de ayuda humanitaria Cascos Blancos, que son una pandilla de farsantes que merecerían un podcast entero especial solo para ellos, reciben un equipo completo Hattman Chemistry. Tres días antes, además, reciben máscaras de gas de equipos británicos afines. Es como si se estuvieran preparando para algo. Atentos a esto. 24 horas antes del ataque, y esto es algo muy común en las falsas banderas, el locutor de televisión Farash Karam hizo unas declaraciones muy extrañas y muy significativas. Dijo mañana comenzará una campaña mediática para cubrir la densidad de ataques aéreos en las zonas rurales de Hama y el uso de tóxicos contra niños. ¿Se puede saber cómo sabía esto? ¿Se trata acaso de una filtración? Además, vemos una y otra vez esta misma narrativa legitimadora del conflicto a partir de ataques de armas químicas de destrucción masiva. Es exactamente la misma narrativa que sirvió para destruir Irak y Libia. Exactamente la misma. Los Cascos Blancos que es un grupo afiliado a Al-Qaeda y que está además financiado por George Soros es el primer grupo en responder al ataque. Qué curioso, ¿verdad? Además, llevan un importante medio de comunicación con ellos con múltiples cámaras para firmar para tomar fotos pero nada de esto es nuevo. Este grupo amigos míos por si no lo sabíais ha protagonizado y difundido muchísimas supuestas pruebas de asistencia humanitaria a niños y civiles que luego han resultado ser absolutamente falsas. Mi tesis es que los Cascos Blancos son más expertos en montajes cinematográficos que en las ayudas humanitarias. Son puro Hollywood. lo primero que nos llama la atención además de todas las supuestas zonas afectadas por el ataque aéreo es que los daños sobre el terreno no encajan con lo que esperaríamos encontrar en un ataque aéreo. Os recomiendo que reviséis las imágenes una por una. Os vais a sorprender muchísimo cuando las veáis. Otra cosa sospechosa es que el químico empleado que nos han aburrido hasta la sociedad diciendo que era gas sarín para los que no lo conozcan se trata de un agente nervioso altamente mortal que además se absorbe muy fácilmente por la piel simplemente con el contacto físico. El equipo de Cascos Blancos pese a tener a su disposición un equipo completísimo que recibió un mes antes podemos ver que en las imágenes revisadlas por favor no tienen guantes y no tienen la protección adecuada es de coña porque no llevan máscaras de gas ¿os habéis dado cuenta? Llevan las clásicas mascarillas de médico eso significa que todos se han expuesto piel con piel con víctimas que estaban de arriba a abajo repletas del tóxico sarim incluso a muy poca distancia si os fijáis bien en las fotos tomadas en el lugar de los hechos podéis ver a personas absolutamente sin ninguna protección amigos míos todos deberían haber muerto es un gas altamente mortal es evidente que no ha sucedido ningún ataque químico en este lugar dato importante la OPAC que es la organización de prohibición de armas químicas inspeccionó siria cuidadosamente en el año 2013 ¿y sabéis que descubrió? descubrió que al-assad no tenía bajo su control absolutamente ningún arma química no obstante sí que se ha reportado que tanto el ISIS como el Free Syrian Army sí que las han obtenido de alguna u otra manera pero el gobierno sirio amigos míos no tiene absolutamente ninguna en fin amigos sacad vuestras propias conclusiones el 7 de abril a las 5 de la mañana Donald Trump cuando vio las fotos de los niños que le produjo un impresionante impacto ordenó el bombardeo de una base militar siria como respuesta a este atentado se trataría supuestamente de la base militar en donde habrían salido los aviones protagonistas de este bombardeo de gas tóxico Donald Trump lanzó varias docenas de misiles Tomahawk fueron lanzadas desde dos destructores americanos que estaban ubicados en el mar mediterráneo el objetivo es como os he contado la base aérea de Sairat en OMS Donald Trump dice que el motivo son los niños pero el motivo amigos míos es otro es un motivo muchísimo más profundo y además no es un motivo sencillo de explicar tiene muchas redes a su alrededor es un motivo muy complejo podemos empezar preguntándonos por qué Estados Unidos se apresura tanto en bombardear Siria decimos que es apresura porque la realidad es que no hay pruebas de que haya sido el ejército sirio el que haya utilizado las armas químicas contra su propio pueblo todas las pruebas como habéis visto apuntan a que se trata de un atentado de falsa bandera un atentado provocado como muchos otros en la historia para legitimar la agresión contra Siria entonces ¿cuál es el motivo real? todo apunta a que las élites yanquis están perdiendo sus efectivos terroristas a causa de esas intervenciones militares decisivas que Putin está protagonizando en el conflicto ahora entendéis por qué Estados Unidos quiere proteger a sus terroristas recordemos también además lo importante que es para el lobby armamentístico de Estados Unidos que todo este conflicto sirio siga prolongándose el mayor tiempo posible además hay otros intereses económicos en juego el gas y el petróleo pero vamos por partes sabemos que el ataque de Donald Trump fue dirigido contra efectivos militares esto es una señal que nos anticipa sus próximos movimientos lo más probable es que la maniobra a largo plazo que pretenda realizar se dirija a seguir mermando las fuerzas del ejército sirio para permitir que las bandas terroristas que a su vez están financiadas por el imperio estadounidense ganen cada vez más fuerza el objetivo múltiple quiere precipitar un golpe militar quiere precipitar el asesinato de Al-Assad o al menos provocar su renuncia y seguramente también quiere imponer un gobierno autoritario disfrazado de democracia y que por supuesto tiene que estar altamente o tiene que ser altamente sumiso a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos claro nada nuevo ¿verdad? la realidad es que Estados Unidos este ha sido su plan desde el primer momento en Siria ha sido crear un estado o nación terrorista puesto a su completo servicio no sabemos todavía exactamente los detalles de cómo pero la realidad es que han conseguido que Donald Trump se una a esta fiesta de sangre ¿qué intereses económicos hay en juego? mira Siria es una plataforma estratégica donde colisionan dos bloques hegemónicos dos intereses muy grandes en este orden mundial actual los de Estados Unidos y los de Rusia lo importante de todo esto son los planes que tenía el presidente Bashar al-Assad para transformar su país en un nuevo centro de energía en Oriente Medio con la ayuda de Rusia Estados Unidos no estaba dispuesto a que esto prosperara este plan consistía en que a finales de las décadas del 2000 al-Assad planeaba construir dos nuevas plantas de procesamiento de gas en la zona de Palmira y otra en el área de Raqqa se trata de varios millones de metros cúbicos y muchas toneladas de gas natural licuado eso es todo lo que estaba en juego aparte de gas purificado etc no es ninguna casualidad que estas zonas hayan sido disputadas y hayan estado bajo control del poder de los terroristas del estado islámico y que incluso Raqqa fuera proclamada capital del califato otro proyecto irritante para Estados Unidos fue el acuerdo de 10.000 millones de dólares firmado por Irak por Irán y por Siria en el 2011 para la construcción de un gaseoducto con capacidad de 110 millones de metros cúbicos de gas al día es impresionante el proyecto estaba previsto para el año 2016 además bastante poco antes del estallido de la guerra Al-Assad propuso el concepto de estrategia de los cuatro mares donde su idea era que Siria ocupara un lugar central siendo el único país árabe por tanto con acceso al mar mediterráneo su idea era abrirse a Europa y al Atlántico es algo muy jugoso muy jugoso el proyecto además preveía la construcción de gaseoductos que conectaran los mares circundantes de Siria alrededor del perímetro del Levante os hablo del Caspio del Mediterráneo del Mar Negro del Golfo Pérsico mirad amigos en la práctica esto significa que tanto Siria como Irán como Turquía y como Azerbaiyán se unirían en el sistema de transporte de gas y petróleo con el único acceso al mar mediterráneo repito es una zona muy jugosa en términos geoestratégicos el proyecto suponía la participación de muchas empresas rusas pero ni Estados Unidos ni Europa fueron invitadas a este banquete quiero daros otra coincidencia muy importante las principales ciudades por las que deberían haber pasado esas nuevas tuberías como OMS como Damasco como Alepo o bien están hoy bajo control o están siendo constantemente asediadas por los terroristas yo creo que está bastante claro lo que hay detrás yo creo que ahora entendéis un poco mejor el conflicto y su trascendencia y el papel que tiene cada actor en este terrible juego pero cuál es el papel de Donald Trump ¿qué está haciendo aquí? ¿qué está haciendo una aislacionista que desde 1980 hasta la actualidad ha defendido siempre sus mismas ideas? el podcast se está extendiendo demasiado pero os daré una clave seguramente esté aquí presente Epstein esa red de pedofilia en la que Donald Trump está implicado y que seguramente le salpica muchísimo es muy probable que exista un gran secreto que Donald Trump no quiere que se conozca que está motivando o incentivando que Donald Trump tome decisiones que están en contra de su programa electoral en su momento y esto además está agravado yo dije que Donald Trump nos decepcionaría y realmente ¿cómo no iba a hacerlo si se trata de un político? los anarquistas odiamos a toda esta chusma sinceramente lo que yo no esperaba bajo ningún concepto es que se rindiera tan pronto no pensaba que fuera tan cagado Donald Trump es un traidor pero os digo una cosa el espectro de la alt-right ha venido para quedarse y por eso os digo a todos aquellos que habéis empezado a aplaudir que habéis llevado a vuestro terreno a uno de los nuestros no os hagáis pajas todavía no cantéis victoria porque no habéis visto absolutamente nada no habéis visto ni el puto 10% lo dejamos por hoy no olvidéis suscribiros al canal y difundirlo para que todas las personas que puedan estar interesadas lo puedan escuchar espero vuestros comentarios sin más hasta otra y seguimos en el aire y